Estilo lento El rap fluye por mi alma Muy perdida mi mirada Yo no quiero nada, no me importa La fama no la busco Una pista me sedujo Encerrado en este mundo es mi conciencia Exceso de demencia Muchas letras y con ninguna Estoy conforme No mencionas mi nombre Solo soy otro hombre Al que le falta soporte No ocupo de pasaporte Para siempre estar viajando Me he elevado Aún no me he encontrado Pero sigo bien parado Sacando lo que puedo Llenando mi cuaderno No tengo tiempo para pensar En los sueños Me estoy perdiendo cada vez más Estoy sufriendo de ansiedad Tengo ganas de gritar Y con la base Me voy a desquitar En estado de ebredad Muchas cosas acabo de pensar Me canso de nunca ser normal No quiero escapar Pero me orillan a hacerlo Me estoy quedando seco Me pudro por dentro Corazón pequeño Y un cerebro Que rechaza sentimientos En serio lo siento Ya no vivo tan contento Solo espero Al día de mi entierro Es el día Al fin estaré sonriendo Sabiendo que estaré Más de un recuerdo Estar vivo pero muerto Estar vivo pero muerto Estar vivo pero muerto Crack R.P.V. B.F.R. Representando Fundadores Familia 2017 H.M.E. B.F.R. ESC. ESC.